Buenas tardes, gracias por responder al llamado y asistir para defender nuestra democracia, nuestra libertad y el voto libre. Somos ciudadanos comprometidos y también nosotros los jóvenes exigimos respeto y por eso nos sumamos a la lucha por la democracia. Queremos una vida libre y elegir a nuestros representantes y gobernantes. Hacemos nuestro, así como ustedes hagan suyo, el manifiesto ciudadano. Los ciudadanos queremos que el presidente de la república nos deje votar en paz, que no se meta en la elección, no más propaganda de su parte. Y que no haya abusos de los programas sociales, que gobernadores y presidentes municipales dejen de desviar recursos para la campaña oficialista. Que se diga en todos los medios y por todos los medios que los programas sociales son un derecho, están en la constitución, no es dinero ni del presidente ni de su partido. Que las autoridades electorales hagan su trabajo con la autonomía e independencia. Un brindaje al dinero sucio para el proceso electoral. No queremos campañas financiadas por el crimen organizado. Buscamos que se permita que todos los medios de comunicación, prensa escrita, televisión y radio, hagan un trabajo parejo para cubrir las campañas de todos los partidos políticos. Que se respete el derecho al voto informado y razonado, no más encuestas falsas, importan las propuestas y no el engaño para desanimar al ciudadano a votar. Que todos los ciudadanos hagamos el compromiso de ser promotores, observadores y defensores del voto libre. Vamos a lograr que por lo menos 7 de cada 10 mexicanos vayan a votar. Que haya una difusión de la importancia de votar por los mejores para ser senadores y diputados. La elección del Congreso de la Unión es tan o más importante que la presidencial. Todos debemos entender la importancia de ir a votar el 2 de junio para defender nuestra democracia y nuestra libertad.